Ya volvemos con Taxi Taller Ya volvemos con Iris, El Protector Feliz ¿Sabes qué es? Que desde este lunes, los Simpsons van a estar de lunes a viernes en TLC Y el más contento es Homero Enseguida, diviértete con tus juguetes abonentes Operadora, quiero una llamada por cobrar a... Argentina ¿Sabes qué es? Que desde este lunes, los Simpsons van a estar de lunes a viernes en... Tiene algo muy importante que decir... Operadora, quiero una llamada por cobrar a... Argentina Ya volvemos con Iris, El Protector Feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!